señoras y señores aparece dice presente Peño Maldonado el gurú deportivo listo para el episodio número dos con un invitado de lujo un ídolo del equipo de Tigres Claudio el Diablo Núñez está en la casa en el episodio dos del gurú podcast que por cierto nos fue de maravilla en el episodio uno con Jonathan Espiricueta y para esta ocasión llega el Diablo muchas gracias Claudio compañero en RG la deportiva en el teléfono rojo con sabor Claudio también estuvo conmigo en TV Azteca yo estuve con él más bien así que ya traemos rato traemos kilómetros de conocernos te agradezco bastante la oportunidad y que hayas aceptado estar aquí en el gurú podcast no no gracias a ti Peño por la por la invitación y no pues este felicitarte no por tu programa sé que es tu segundo y que te y que está yendo bien y seguramente así va a seguir siendo así que bueno encantado de estar acá a la orden como tú dices ya nos conocemos así que adelante adelante también en la cancha nos conocemos no me revientes no me revientes par de veces par de veces ahí tuve el gusto bien regañón no eres bien regañón eres bien regañón eres bien regañón así eras también de jugador porque no 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 tan regañón no no la verdad yo cuando jugaba Peño mi carácter siempre fue muy tranquilo pocas veces me 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 peleé pocas veces discutí con mis compañeros y con los rivales muy muy tranquilo ya ahora que estoy más viejo este sí se me enojo un poquito más cuando tengo al lado compañeros que no que no hacen caso es que Claudio que se salen del área eso no como me regañaba cuando jugábamos juntos bueno vámonos a remontarnos Claudio al pasado vámonos 20 años para atrás 25 años para atrás cómo llega Claudio el diablo Núñez al equipo de Tigres cuando por primera vez te hablan a ti de Tigres tú dónde estabas de qué te acuerdas yo lo que me acuerdo muy bien Peño este yo estaba en en la selección había un juego de eliminatoria jugamos contra Ecuador y el día antes del juego sale en unos periódicos digo que 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 estaba vendido a a Tigres de México yo desconociendo el equipo no conocía al equipo de de Tigres desconocía totalmente también salía que venía la coca que fuimos en el fondo fuimos compañeros pero yo no sabía nada 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 y después del juego yo voy en 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 el carro a mi ciudad este y ya me lo asegura un 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 director este el director deportivo del club donde me dice que yo estaba vendido entonces yo le digo cómo me vas a vender si yo 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 quiero jugar yo yo andaba muy bien andaba muy bien en ese en ese momento y ahí me quería colocar el lado de Chile que son los equipos más populares no como es como Chivas y América tú jugabas en aquel entonces en Wanderers en Wanderers que es de de la ciudad ahí de Valparaíso entonces yo le decía que no yo no me voy a ir porque yo quiero y no me puedes obligar me sabes que ya te vendimos está todo listo y mañana a las 12 tienen que estar en el aeropuerto y te vamos a presentar al al representante que fue el que el que hizo toda la gestión que después fue después fue mi representante no fue el que se encargó de de mis contratos y y llegué a mi casa recuerdo muy bien este lloré 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 mucho porque no quería no quería venir a 20 y vamos a cumplir 20 años lloré mucho la verdad con mis papás con mi familia y porque no quería no quería venir este al otro día tuve que ir al aeropuerto estuve con mi representante obviamente el contrato era mucho más de lo que yo es claro atractivo aparte podía irme con la familia había un carro de por medio la renta o sea la verdad que era una diferencia enorme a lo que yo está percibiendo ya y me tuve que venir me tuve que venir este porque ya estaba el club tigre ya había pagado creo creo que había pagado como una semana antes este pero lo que molestó que no me dijeron que se fue fue muy rápido y me dijeron cuando ya o sea no me dieron una alternativa de pensar si quería o no quería no ellos me vendieron y me tuve que venir a tú sabías que venías a la primera división no nada 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 a mí el que me comentó todo fue mi representante y me lo comentó en el en el trayecto cuando veníamos viajando porque nosotros con la con la coca en junio el no sé si fue la primera o segunda semana de junio tuvimos que venir a los exámenes médicos este estuvimos tres días nada más en la ciudad y ahí 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 subimos todo todo de de lo que había pasado en el mes de marzo con 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 el juego ese el famoso clásico que el equipo desciende sabíamos que había agarrado este CEMEX una empresa muy fuerte el equipo y y se había reforzado con con los extranjeros y y la mayor parte del equipo había quedado y y se armó el equipo para subir para subir en en un año ganar los dos torneos y así fue así fue pero todo eso nosotros nos enteramos acá prácticamente no teníamos idea de nada de nada de lo que significaba este equipo ok no querías venir porque había ofertas importantes allá colo colo católica y y luego en el trayecto te dicen digo para acabarla de molar que tigres está en la primera división a o sea no venías al máximo circuito de méxico cuando te dicen eso te empinas más o ya estaban muy empinado no ya estaba ya estaba o si ya estaba este ya habían pagado estaba mi contrato no 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 yo ya estaba que es lo que que es lo que nos nos agradó muchísimo aparte de lo de lo económico obviamente que que era lo principal cuando nos hablaron de de cómo se vivía el fútbol acá y de lo que representaba el equipo este y eso nos llamó mucho la atención incluso cuando nosotros llegamos los primeros entrenamientos mucha gente en los entrenamientos estando en primera que te seguía eso eso llamó mucho la atención pero pero nosotros antes de de llegar y y jugar o entrenar nosotros ya ya estábamos en el equipo o sea no había vuelta atrás no no por ningún motivo pero yo siempre digo yo siempre digo pero que yo soy este un agradecido de lo que me pasó yo creo que al final lo que me pasó fue fue lo mejor fue lo mejor este obviamente a lo mejor yo 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 me lo yo me lo gané no obviamente por la actuación si me dio mal no estaría acá pero yo me lo gano porque en el fondo estábamos tan a gusto acá tan felices que que se dio todo todo para que yo pudiera haber hecho ese año haberlo hecho de buena forma ya con el paso del tiempo no hay ningún arrepentimiento de tu parte de me hubiera quedado allá tal vez si hubiera hecho un berrinche me mandaban a colo colo a la católica ninguno no me arrepiento de nada te digo fue lo mejor que me pasó en ese momento al llegar a tigres consideras haber llegado a tigres como una de las mejores decisiones en tu vida sin que tú lo hayas tomado por supuesto y siendo tan joven 20 años por supuesto sí cuál es tu pensar al momento de saltar al volcán tengo entendido y corrígeme si me equivoco yo estaba muy chico tenía 8 años 9 años tú debutas en un clásico no yo debuté en saltillo debutas en saltillo el torneo copa pero en el volcán en el volcán en un clásico tu primer partido es un clásico así es un juego de copa saltas a la cancha cuál es tu primer pensamiento respecto a lo que veías en las gradas lo que se sentía en el terreno de juego no no increíble y y fue antes porque nosotros en el en el hotel afuera del hotel había mucha gente mucha gente este que nos estaba alentando y y cuando íbamos al estadio este veíamos cómo llegaba gente al estadio cuando empezamos a calentar ya estaba el estadio estaba prácticamente lleno hacía mucha calor recuerda entonces ese fue un factor que híjole a mí a mí en un momento dado lo dudé si me iba bien o me iba mal por el calor tan por tanta calor que hacía no nos estábamos acostumbrados pero al final este no fue no fue bastante bastante bien pero esa impresión esa primera impresión de jugar acá en el volcán fue fue increíble fue no no fue increíble a mí ese partido me fue muy bien anduve muy bien fui fui elegido el mejor jugador de la cancha el técnico de Monterrey era Arturo Salah que me conocía chileno habló muy bien conmigo de mí después nos nos saludamos este me tocó marcar dos goles me tocó marcar el gol de la definición ese ese día fue no no fue fue espectacular fue fue redondo y en ese partido es donde don rober que en paz descanse me apoda el diablo porque llegaste haciendo diabluras así es y ahí quedó con el apodo el diablo el diablo a mí en chile no me no me conocían así y y ahí quedó ahí quedó este por ese clásico que jugamos y ya estabas acostumbrado a que la gente viviera así el fútbol allá en santiago wanders también se vivía así mira así no en chile igual este como en toda sudamérica el fútbol se se vive muy intensamente en chile hay un clásico hay un clásico que es el colo colo la u que pero no se llena como se llenan acá los clásicos este a lo mejor te estoy hablando de 20 25 mil personas y es mucha gente y y acá eso llama mucho la atención y llama la atención cuando es un equipo de primera no de primera contra un equipo de primera pero acá la realidad es muy es muy grande no que estén los dos equipos la misma ciudad pero los clásicos acá este se viven más intensamente por la gente por la gente por el entorno y porque obviamente va mucha más gente al estadio que 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 muchas partes de de chile principalmente de donde yo soy hay un clásico que son los dos equipos también de la misma ciudad pero te digo juegan y no van más de 10 mil personas 15 mil personas y acá la comparación es totalmente diferente ahora tú llegas claudio el equipo como ya lo apuntábamos estaba en la primera división a había futbolistas que estuvieron en el máximo circuito que no se bajaron del barco algunas otras ratas y se fueron pero hay un especial que también fue ídolo porque tú si boldi y nilson es idio fueron mis ídolos cuando yo era niño robert dante si boldi tú llegas al vestidor impactó la figura de robert dante si boldi o qué fue lo que más te impactó si boldi era era dios acá no cuando nosotros llegamos si boldi era y aparte con el hecho de que él de que él sigue en el equipo eso a la gente lo cautivo mucho más si boldi como jugador en mi respeto porterazo selección uruguaya pero como persona espectacular era el capitán del equipo era el capitán y no 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 te digo y te puedo hablar en general bueno de él particularmente porque era el capitán y lo hacía muy bien muy bien representaba al equipo muy bien cuando había que arreglar algo cuando a lo mejor jugábamos mal y aparecía en todo sentido robert muy bien y de otros jugadores que tenían quizás la misma experiencia de él la misma experiencia que habían jugado ya o tenían un recorrido importante que también entonces ese grupo se dio o sea se dio todo todo para que para que para que se lograra lo que se quería no que era ganar los dos campeonatos y se ascenderá la primera y ese año en el ascenso cómo se vivió porque hubo mucha gente el volcán cada 15 días lleno o cerca de llenarse hubo gente hubo afición de tigres que se forjó durante ese año que en lugar de abandonar arropó y abrazó más al equipo y ustedes en la cancha había un fútbol espectacular cómo viviste ese año en el ascenso espectacular pero espectacular te digo ese año fue 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 increíble este aparte aparte eran otros tiempos por ejemplo la ciudad después que pasaron muchas cosas no la ciudad estaba tan tranquila podía salir a gusto y aparte le sumabas a eso de que a nosotros no estaba yendo bien el fútbol o sea era era todo todo casi perfecto era todo perfecto íbamos a entrenar felices la directiva estaban contentos y qué decir de la gente como tú dices la gente cada 15 días estadio lleno e iban a disfrutar y a disfrutar del juego y iban a a pensando que a lo mejor cuántos goles marcábamos nosotros porque acá el local la verdad no iba muy bien de visitarte a veces se batallaba por las canchas era muy complicado aunque aunque no fue muy bien ese año pero era complicado a veces sobre todo cuando íbamos a jugar de visitante entonces yo creo que lo que yo te puedo decir de ese año todos mis compañeros de esa época te van a decir lo mismo todos todos incluso a lo mejor a los a lo mejor jugadores que jugaron muy poco no porque había una base y un cuadro titular habían algunos cambios pero algunos no tuvieron la oportunidad de jugar pero pero el ambiente era tan era tan bueno era tan agradable que yo creo que todos te van a decir lo mismo que ese año fue fue espectacular si no hubieran ascendido al año porque tigres baja y sube inmediatamente te hubieras quedado o hubieras pedido tu salida híjole buena pregunta sabes que nunca me han hecho esa esa pregunta mira yo yo creo yo creo que yo creo que hubiese continuado ¿sabes por qué? porque ya tigres este lo respaldaba una empresa una empresa importante yo tenía un contrato obviamente era por año y si ellos quisieran que 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 yo continuara seguramente íbamos a renovar en eso nunca tuve problema yo con tigres siempre que quisimos renovar ni un problema entonces yo creo que sí yo creo que si hemos llegado a un buen acuerdo yo hubiese continuado nilson escidio tú y nilson escidio en la cancha que jugador mucha gente porque yo ya te lo comenté yo realmente tenía si boldi claudio y nilson escidio en aquel entonces a lo mejor la gente se acordará no había como ahorita que la tigre tienda vas compras tu jersey y te le imprimen el número no a casi si querías jersey con número tenía que ser jersey pirata entonces mi pirata pero con número yo tenía 16 tenía el 9 y tenía el uniforme de ciboldi que ese sí lo compramos en el volcán y mi mamá le mandó bordar el número 1 porque el de ciboldi no lo vendían yo era portero delantero una especie de jorge campos verdad que también quiero dejar el campo más adelante no me limites claudio no me limites ni a quién en la cancha entonces a lo que yo voy es nilson escidio muchos nos preguntamos que hubiera sido de nilson que hubiera sido de tigres si se hubiera quedado al momento de ascender porque después ascienden y luego batalla y andan peleando ahí otra vez en la porcentual y tú con nilson escidio eran una pareja dinamita pura si con nilson lo entendía muy bien muy bien aparte el negro era el que estaba en el área el que definía siempre creo que nilson en primera hizo 35 goles 37 la cantidad de goles mucho mucho me marcaron a mí muchos penales y él los tiraba muy bien entonces nilson nilson fue fue por eso llama la atención cuando él se va todos pensamos que nilson por lo menos podría estar un torneo en primera y lo merecía y tenía 31 años podría darte problema con nilson fue su representante que quería que lo compraran y tigres no quería comprarlo por la edad tenía 31 años se le hacía a lo mejor muy entonces lo que tigres quería era un préstamo y representante dijo que no no se queda y se va a perú si mal no recuerdo pero él fácilmente podría haber jugado un año en primera división llamó mucho la atención de que no se haya quedado este 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 nilson porque era un gran jugador gran jugador pero por ejemplo se va el este pello no sé si a tú te acuerdas pero llega costadinov emil costadinov que venía con un nombre tú dices híjole bueno búlgaro ándele ya no se quedó nilson pero mira quién viene sí 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 y lo que hizo clásico y dos goles en el clásico dos perdóname había estado en un mundial y sabes que jugaba muy bien el entrenamiento emil era técnicamente pero no le fue bien en los juegos no anduvo no anduvo como tú dices marcó dos goles no marcó un gol y ya después él se va pero fácilmente nilson podría haberse quedado por lo menos un torneo y yo creo que le hubiese ido muy bien si a ti te pegó en el vestidor pegó que se haya ido mira yo creo que sí yo creo que sí porque ya teníamos un año junto este y yo principalmente porque yo jugaba con él este este en la parte de arriba y había un entendimiento importante importante con 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 nilson por eso te digo yo creo que si él se he continuado este lo hubiese ido bien lo hubiese ido bien en primera en primera división a mí me llamó mucho la atención cuando él se va mucho mucho la atención aparte nos llevamos muy bien nos juntamos mucho en la familia entonces el ambiente que generamos nosotros fue fue muy muy bueno muy bueno entonces pero yo pero sí sí pegó sí pegó porque se fue el goleador del equipo el goleador del equipo así así de así de simple y después los que llegaron este creo que no llenaron no llenaron ese ese vacío que dejó nilson hay algo que yo no le perdono a nilson lo debo de confesar claudio recuerdo que fue una semifinal si no me falla la memoria cuando le meten ocho goles al tampico acá en el volcán yo no le perdono a nilson y quiero que me platiques realmente a calzón quitado como decimos aquí en el grupo podcast que fue lo que sucedió se marcó un penal todo el volcán todo el volcán se une en una misma voz si boldi si y si boldi va caminando rumbo al manchón penal desde su área va recorriendo metros y la gente se empieza a emocionar más y todo el volcán entusiasmado que robert dantes y boldi tirar el penal nilson no quiso o fue alberto guerra que dice no que pasó bueno mira no no recuerdo cómo íbamos si tú te acuerdas bueno eso llama la atención probablemente podría haberle dejado el balón a robert y a él lo tirado si íbamos ganando ya incluso habíamos ganado el partido de ida ya en tampico también el asignado era era nilson él era el que cobraba los penales este te mentiría si si te dijera qué es lo que pasó en ese momento pues yo te preguntaba cuánto íbamos si íbamos goleando si iban goleando no sé que nilson a lo mejor no haya querido así no sé también se me llama la atención porque nilson era muy era muy buena persona y si y si él se hubiese dado cuenta que se dio cuenta seguramente de la gente yo creo que sí se lo hubiese pasado a a robert lo que pasa que nilson antes de ese partido había cobrado muchos penales y casi todos casi todos los marcó creo que falló un penal si mal no recuerdo entonces la seguridad de de guerra era que los tirara creo yo no creo yo porque no creo que nilson haya sido el que el que no quiso o a lo mejor no faltarle respeto al rival puede ser también puede ser porque ya el marcador era muy extenso nilson era muy buena muy buena persona cómo surge claudio porque a mí una vez me suspendieron yo tenía ocho nueve años un partido de fútbol marco gol y como claudio núñez era mi ídolo ahí va pellito maldonado a levantarse la camisa ponérsela encima de la cabeza y me suspendieron me suspendieron pero antes no antes no 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 pasaba nada no me suspendieron porque yo supuestamente pinté unos cuernos ya ves que tú te levantas verdad ahora no puedes levantar no ahora ya no puedes o tener algo abajo alguna tampoco pero yo tenía nueve nueve años nueve años diez años máximo y me suspendieron que porque me estaba burlando del rival cómo nace el festejo épico de claudio el diablo núñez no mira ese ese festejo fue también en ese clásico en el primer gol que marqué porque no 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 sabría decirte la verdad la verdad espontáneo genuino espontáneo incluso yo en chile los goles que me tocó marcar este yo salía corriendo saltaba como normalmente lo hacen casi todos pero yo me acuerdo que el gol ese que marqué el primero que fue el empate a uno recuerdo fui detrás la portería y lo hice porque pello no sé no sé y ahí quedó ahí quedó el festejo ya después yo empecé a festejar de esa forma ya lo empezaste a tomar sí pero no 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 hay algo algo no lo preparaste vaya algo que en común que yo no pues festejo festeje o festejaba por esto no nada fue el momento y y se quedó y luego sube en la primera división y tú claudio tengo entendido que solicitas con la directiva salir de tigres en busca de lograr tu boleto rumbo a francia 98 estoy bien sí sí cómo se da eso sí porque yo había estado casi toda la eliminatoria yo estuve estuve en casi todos los partidos eliminatorias algunos jugué algunos no pero siempre estaba llamado a la selección y en ese momento había muchos jugadores chileno en méxico pero haz cuenta que no veían mucho fútbol mexicano no lo veían mucho y el técnico era nelson acosta como que que no no lo veía mucho ya tenía como su base del equipo pero yo afortunadamente yo siempre estaba citado como que él ya sabía o por lo que había hecho en chile a él le gustaba mucho y siempre me estaba llamando y y ahí me quería a mí la católica que es un equipo también fuerte y colo colo este colo colo estaba muy mal este económicamente recuerdo y la católica un equipo muy muy estable es un equipo muy muy estable y fui a católica y y hablo con la directiva porque a mí mi representante me dice que no querían que me fuera no querían y fui a hablar con jose domene que era el presidente con jorge a la oficina de cemex y tú mi representante me dice sabes que vas a tener que ir tú a hablar con ellos porque a mí me dijeron que no que no quieren que salgas y ahí voy a hablar con ellos ya y les digo les explico hoy había una gira había una gira en enero en enero del 98 de la selección a íbamos a europa inglaterra hong kong australia partidos amistosos y yo quería estar en esa gira quería estar en esa gira y quería estar en el mundial quería estar al final este los directivos me entendieron me entendieron me dieron la posibilidad de salir a préstamo me dice nomás vas a ir a préstamo no te vamos a vender y aquí las puestas están abiertas me dice jose domene se portó muy bien muy bien y en esa gira yo voy a chile en esa gira en el tercer partido pello me me lastimo el tobillo en un entrenamiento pero mal mal entonces ya la gira la hice pero ya no jugué más este contratamiento llegó a chile y jugué muy poco me costó mucho recuperarme muchísimo y ahí fue cuando regreso a tigres cuando ya arrancó el mundial no voy a la no voy al mundial dar la lista en en marzo a fines de marzo no voy al mundial y ahí automáticamente hablo con mi empresario le digo sabes que yo aquí me voy habla ya con la gente a ver si y acá en tigres y ahí regresé y me quedé cuántos cinco años cinco años y medio más o menos acá en tigres trajeron a a hilton verdad sí a hilton con calves cuando yo me voy llega a hilton que después la rompe en la bundesliga no no lo adora tremenda lo adoran allá a mí él me invitó a su despedida hace dos años tres años tres años está yo lleno 60 mil personas lleno la gente lo adora a hilton allá en alemania en el vender bremen me parece correcto la rompió a ver claudio después cuando tú regresas a tigres se da que también se acaba el mundial de francia 98 y tigres abre la que abre la chequera bastante bastante y suelta la bomba de luis el matador hernández cuando tú te enteras de eso tu pensamiento es qué bueno si vamos a reforzar sabroso también llegó del olmo llega joaquín del olmo ya estaba ramón ramírez o ya después ramón ramírez después al torneo siguiente o sea empezó a construir un equipo impresionante y con luis hernández siempre hubo rumores que se llevaban mal fuera de la cancha verdad o mentira eso es mentira lo que pasa es que lo de luis este todo esto nace por una pelea que tuvimos un entrenamiento pero eso fue en el 99 99 sí pero y luis llega en el 98 cuando los dos llegan para el invierno 98 así es y con luis nos llevamos muy bien muy bien nos juntamos mucho en familia con la esposa a la casa de una muy pero muy bien o sea como que esa como que esa pelea al final del día ayudó benefició pero la pelea fue después a la pelea fue después acuérdate que luis llega en el 98 la pelea es en el 99 muy bien muy bien lo llevamos muy bien después nace lo bueno pasa lo de la pelea que fue que pasó que fue lo que ocasionó nada no sé yo no sé cómo te lo juro no sé a ver mucho ahí te va porque tú sabes que yo me manejo bien no pero te voy a todo el mismo y vayan estoro sí luis hernández y claudio diablo núñez trotando sí porque eso fue fue ante navidad ante navidad este nosotros habían dado vacaciones llegamos y se jugó al clásico del caramelo al otro día entonces luis también había tenido unos días de descanso ya nestoro creo que estaba lastimado entonces nosotros empezamos a hacer un trabajo diferenciado para estar al otro día en el partido incluso el otro juego el ese clásico yo entré en el segundo tiempo y luis no lo jugó porque luis venía también de creo que unos de unos días de vacaciones y no estaba no estaba al 100 y empezamos a trotar trotar y y de repente luis empieza a trotar en contra en contra así fue de la nada de la nada en contra y y joaquín se va con él y ya nestoro me dice oye mira qué onda porque no pues no sé entonces como está en contra luis nos topamos y cuando nos topamos empezamos a mentarnos la mano no puede ser posible claudio que nada más de la nada claudio mira yo después de eso yo a luis lo he visto muchas veces muchas veces hemos compartido nos llevamos bien nos hablamos muy bien muy bien pero nunca nunca he hablado y tampoco nunca lo voy a preguntar nunca hemos hablado del tema yo creo que no es necesario te juro a mí a mí la verdad no me llama no me llama la atención saber qué pasó a mí la verdad no yo me quedo con lo con con lo bueno de luis con lo bueno porque luis es una gran persona es un gran amigo luis con un carácter fuerte si tiene un carácter muy fuerte sí porque llegó a discutir con varios y con aficionados también así es como jugaba luis entonces pero yo prefiero quedarme con lo te juro que me he juntado muchas veces con él muchas pero realmente no tienes idea de que fue lo que ocasionó te juro porque luego se topan ahí otra vuelta y se vuelven a dar y ahí ya no damos y ahí llegaron todos y nos separaron y ese torneo iban iba arrancando ese torneo y lo le ganan al atlas 4 a 0 al atlas de la golpe en el jalisco ándale ahí llega este camisete jorge campo hicimos un gran equipo y todo ese torneo con luis no nos hablamos obviamente antes del juego nos saludamos suerte y todo y cuando no marcaba goles lo marcaba gol yo nos abrazamos y besos y todo pero fuera de la cancha no se hablaban no no nos hablamos y ahí termina ese torneo quedamos fuera con ese partido de tronesa y luis se va a la américa a la américa claro y yo continúo en tigres y nunca más hablamos y yo cuando vine el 2009 a hacer mi juego de despedida le hablé para qué para qué y mi juego despedida primero era para el 18 de julio del 2009 y me dice no como que encantado diablito y luis estaba yo contaba con él después tuve que cambiar la fecha me dijeron en el club que tenía que cambiar la fecha porque estaba hablando el estadio iba a empezar el torneo y ahí lo cambié para agosto el 4 agosto y le hablo a luis me dice diablito tengo ya tenía pasajes él a orlando creo con la familia a disney y ya no pudo estar pero desde ahí ya empezó una relación con luis muy buena muy buena lo hemos visto muchas veces muchas veces 20 años después casi 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 a ver porque si no me falla la memoria en ese torneo hacen entre los dos 17 goles más menos entre los dos durante todo ese torneo no se hablaban fuera de la cancha no pero dentro de la cancha se complementaba bien no no sí muy bien muy bien y los dos con carácteres fuertes el ego también puede ser también un ídolo él venía de romperlo en el mundial sí puede ser también claro que sí si no tienes este un poco de ego entonces para qué para qué juega no aparte aparte el carácter de luis también era muy correcto muy fuerte pero encontraban la forma de sumar dentro de la cancha aunque afuera no se hablaran dentro de la cancha y en los entrenamientos también nos hablábamos nos gritábamos este nos nos decíamos lo de los movimientos antes del juego nos saludábamos luis estuvo luis estuvo en boca en boca por él él sabe que en sudamérica el saludo de besos y yo veo a luis ahora y lo saludamos con un beso en la cara y así entonces iniciar el partido y suerte diablito matador suerte con un beso y entonces muchos después dicen que cuando él marcaba golo yo viste que no abrazamos no pues abrazan se besan pero con él con el puñal por la espalda los compañeros jorge campos pero pero bien luis te digo como jugador y como persona extraordinario luis los dos goleadores me imagino que en el terreno de juego también hubo mentadas una que otra cómo se ponían de acuerdo en los penales porque tú tirabas penales él también era uno y uno tirar de acuerdo uno y uno eso lo decides tú lo decís técnico luis hernández o el técnico el técnico bucetix fue bucetix fue mejía varón también en su momento que nos tocó vato era uno y uno sí y así fue y esa temporada claudio que a muchos nos ilusionó y que recordamos con tanta alegría por el gran fútbol que practicaba tigres y nos acordamos hasta el partido toronesa porque después como dicen los tigres del norte se te borró la sonrisa afectó mucho lo de la firma de donicete porque el equipo estaba enrachadísimo yo creo que claro que afectó porque eran eran nueve puntos y de esos nueve puntos era el triunfo de toluca que toluca termina siendo campeón y el clásico que como quiera el clásico era un partido difícil y de la forma que lo ganamos en el en el en el tec después si nos cuesta porque jugamos esos partidos entre semana y fin de semana por por el por el juego que venía y si nos costó de esos nueve puntos recuperamos cuatro y al final nos pegó no nos alcanzó a pesar de que teníamos nosotros la posibilidad en ese último juego que si ganamos estamos en la liguilla ganábamos 3 a 0 y nos empatan con los errores que bueno tú te acuerdas no ese entonces que que fue que que triste que triste fue no haber calificado porque ese como tú dices era un buen equipo un buen equipo muy buen equipo yo no sé si a lo mejor llegamos a jugar a final o ser campeones pero en la liguilla híjole yo creo que hemos hecho algo importante si consideras que de todos los equipos en los cuales participaste dentro de tigres en donde había más talento era en ese del 2000 que dirigía bucetich sí de los que yo estuve en tigres sí bueno sacando lo de lo de primera no sacando lo de primera porque en primera siempre fuimos el mejor equipo en ese año pero ya estando en primera división de 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 los equipos donde yo estuve en tigres con los técnicos que tuve claro que sí claro que sí porque después llegaron muchos jugadores si muchos cambios este pero ese fue ese fue el mejor equipo porque claudio que que tenía ese equipo mira yo creo que de mitad campo hacia arriba era un equipo muy ofensivo muy rápido muy rápido este y yo yo te lo había comentado a ti en otras ocasiones con víctor él veía la virtud que éramos nosotros él trae a don y siete que lo había tenido en tecos que ya lo conocía muy bien y don y siete todavía estaba muy bien para jugar entonces él se dio cuenta del potencial que nosotros teníamos con ramón ramírez que todavía ramón ramírez andaba muy bien este entonces nos decía sabes que ustedes de aquí de aquí para arriba jueguen libre jueguen libre diviértan si jueguen libre nos decía entonces que un técnico te diga eso la verdad con responsabilidad obviamente eso no significaba que nosotros no teníamos que marcar no o sea pero cuando te dice cuando tengan el balón jueguen libre muévanse libre bueno entonces eso nos dio tanta 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 seguridad nosotros tanta seguridad la confianza que víctor no nos había dado entonces yo creo que eso no porque atrás a lo mejor era un mal equipo no no o sea yo creo que era un equipo equilibrado no pero pero creo que ofensivamente el equipo destacaba mucho destacaba mucho y era un equipo que por ejemplo teníamos el balón en mitad de campo y y por ejemplo luis el mismo don y siete lo único que pensamos era en atacar en atacar no sé a lo mejor te acuerdas de muchos partidos y la gente y uno se daba cuenta como la gente disfrutaba como la gente se paraba cuando uno de nosotros a lo mejor este tenía balón dominado algo entonces nosotros nos dábamos cuenta de eso yo creo que eso eso para mí hizo que este equipo haya sido este de los mejores de los mejores que yo tuve en tigre porque de mitad campo era un equipo muy pero muy vertical y muy rápido agresivo sí muy muy agresivo sí ese gol que metes en el clásico fue el mejor que metiste como tigre sí yo creo que sí te acuerdas de la jugada por supuesto porque hay un gol hay un gol que le marcó a a león a león acá que es un una gran jugada también una pared bueno un pase de ramón me saco a un defensa y le pago una pared con juanagusto gómez y la pisas al último la piso al portero y la defensa así es pero ese es el clásico yo creo que sí aparte te acuerdas el clásico te acuerdas de la jugada y lo que pensaste me puedes ir llevando más o menos fue un tiro esquina no un tiro esquina a favor de de monterrey donde despeja despejamos nosotros y le queda a ramón y ramón de cabeza de cabeza se la da a javier saavedra entonces estaba javier al borde del área yo estaba más arriba siempre yo quedaba en punta y javier javier empieza a conducir a conducir era un contragolpe este y me da el balón porque ya arribarola se acerca con él a marcarlo me da el balón javier y arribarola va conmigo yo le engancho hacia adentro pasa arribarola toco dos veces el balón creo son aproximadamente como 35 40 metros y y recuerdo muy bien porque ellos estaban en línea y viene picando donizete yo tenía que le tocado el pase a donizete porque donizete venía solo solo si yo hubiese fallado el pase o el gol a lo mejor me lo hubiese inventado porque el pase era para él pero se me nació pegarle a la portería fuerte obviamente no con la intención de uno uno de esa de esa posición nunca dice no pues la voy a meter allá le pega fuerte a la portería y a ver qué sale no y le pego fuerte y cuando veo que cae el balón y termina en gol fue increíble la verdad que no 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 fue aparte de ser al 4 a 0 imagínate 4 a 0 en el tec y aparte de a montreal estábamos dando un toque un baile después viene nos acerca el 4 a 3 híjole pero fue fue increíble yo creo que sí yo creo que fue el mejor gol sin duda viste a ricardo martínez adelantado no 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 porque yo no porque cuando tú ves el portero adelantado pello le tratas de pegar abajo no levanta la y la bombeas no cuando cuando hay un gol cuando está el portero aquí yo no yo 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 sí vi donde estaba la portería y yo le pego fuerte le pego fuerte por si no le pegaba fuerte era muy difícil por la distancia entonces no yo no había adelantado a martínez yo le pegué fuerte la portería no más que le agarro también el balón que no te nació pegarle te nació pegarle habías visto a don y 7 picar si te valió moda eso sí te valió moda el pique don y 7 eso sí te nació pegarle le digo que bueno que terminó un golo si no si muy sin criticado porque si yo le doy el pase lo dejo solo y él enfrenta a ricardo martínez solo cómo se vive creo que muy pocas veces ha pasado esto en el fútbol mexicano la famosa firma de don y 7 internamente ustedes en el vestidor cómo lo vivieron no no fue nosotros primero cuando empezó el rumor de que nos van a quitar los puntos y que hay que nosotros no creíamos nada imposible cómo va a pasar eso porque se ha equivocado la directiva con una firma de un jugador imposible y pasaban los días pasaban los días incluso después del partido del del clásico nos vamos nosotros porque ya estaba todo el todo el todo el entorno hablando de eso nosotros nos vamos a a capulco una semana jorge campones de capulco y vamos a capulco este entrenamos allá y después de ahí no íbamos a jugar a a pachuca tengo entendido a pachuca pero antes de eso jugamos con cruz azul con cruz azul y ya no habían quitado los puntos y teníamos que volver a jugar los partidos y ahí decidió víctor con la directiva de ir a capulco y tuvo una semana y nos fuimos a jugar a pachuca pero te juro que nadie creía lo que iba a pasar nadie nunca pensamos que no iban a quitar los puntos la verdad la verdad y yo veía entrenar a al negro a don y 7 bien feliz no cómo está todo bien todo bien decía no pasa nada entonces qué íbamos a pensar nosotros y al final sí sí hubo problema al final valió móvil ya sé qué lástima hablando de jorge campos cómo describe claudio el paso de jorge campos en el equipo de tigres bueno sin duda que en lo futbolístico a jorge creo que no le fue bien o si no jorge hubiese continuado en el equipo no estuvo nada más un un torneo estuvieron ahí creo que partidos claves claves donde 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 jorge tuvo algunos errores sobre todo en el partido tronesa no que sin duda pero tenía una capacidad jorge campo para para jugar para entrenar este increíble sin duda el mejor o entre los tres mejores porteros creo yo mexicano la historia creo yo pero era increíble verlo entrenar pura risa jorge pura risa ningún momento está serio que o que diga algo no es pura risa ni cuando se juntan en el vestidor a platicar fuerte pura risa pura risa y eso la verdad es que este o sea había tan buen grupo tan buen grupo y aparte le agregas que había llegado jorge con su forma de ser y todo así que como persona jorge también espectacular tú lo ves en los programas como así es así eran en el entrenamiento en el vestidor pero en tigres si quedó a deber yo creo que sí yo creo que sí yo creo que él también él sabe yo creo que él sabe no si no hubiese continuado sin problema no vienen después claudio las lesiones las malditas lesiones que te fueron marginando que te fueron mermando cuando viene la primera lesión fuerte en la rodilla la primera lesión pedió justo cuando llega mira cuando llega el tuca después de ese torneo en la apertura 2000 no que es cuando llega el tuca pero yo ya venía con una yo yo venía con una molestia en la rodilla de de hace como dos o tres meses y justo yo voy a la selección y yo recibo un jugamos contra paraguay recuerdo y recibo una patada muy fuerte justo en esa zona de la rodilla y salí me tuve que salir este ya había asumido el tuca tenía muy pocos días acá días tenía tuca porque incluso el equipo se iba a ir de pretemporada y ya me manda la selección allá con un doctor especialista en rodillas y me dice lo que tengo yo tengo un problema en el cartílago contra malasia cuando hay un desgaste hay un desgaste la rodilla me dice no es una operación simple este y en dos meses está jugando me dice el doctor entonces yo habló con mi representante este con la directiva y la directiva no quería y yo me operé allá me operé porque yo dije dos meses mejor me opero acá tengo que estar dos semanas y me voy allá y me pierdo menos partidos en tigres porque en llegar acá este en que me vea el doctor mejor de una vez aparte como fue la selección la selección cubrió todos los gastos de la operación y ya me vine para acá yo a a tigres este ya estaba el tuca y yo me recuperé bien de esa lesión bien 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 yo a los dos meses estaba jugando bien el problema que después llegó la lesión de la rodilla la de ligamento en el clásico y esa fue la que ya que estuve casi un año sin jugar esa fue la 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 lesión fuerte la que te tumba si no imagina estuve 11 11 meses sin jugar estuvo fuerte me rompí el ligamento cruzado y el colateral me rompí dos ligamentos así que imagínate no fue esa claudio porque también hay un mito por ahí que a lo mejor o te apresuraron o te apresuraste en regresar a las canchas no fue esa no están mal yo 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 escuché de eso que 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 porque el tuca me había hecho jugar yo antes de ese clásico estuve dos dos semanas sin jugar por una tendinitis una tendinitis una inflamación un golpe en la rodilla incluso la rodilla que yo nunca había sufrido nada entonces te hacen un tratamiento y en ese clásico yo yo entré normal incluso me acuerdo que el tuca me hace una prueba una prueba a ver ven a nuestro trabajo a nuestro movimiento a ver cómo estás lo hice y salió bien entonces voy al banco y yo entro y me lastimé en una jugada circunstancial o sea la lesión no tiene nada que ver con que yo venía con una lesión o como yo estaba yo para ese clásico estaba al 100 y me lastimé la rodilla izquierda que nunca había sufrido nada en esa rodilla nada porque a mí me habían operado de la rodilla derecha entonces eso es mentira lo que dicen que yo que te apresuraste mentira yo para ese para ese juego por eso te digo que el tuca siempre el tuca si tú tienes una molestia él siempre va a tratar de que estés al 100 y sea quien sea y te hace pruebas el mismo para que o si o si no no vas o si no no vas consideras claudio que después de esa lesión ya no volviste a ser el mismo jugador si mira me costó pero mira sabes que yo te voy a decir algo a mí me costó mucho por ejemplo yo de la lesión del ligamento pello que estuve 11 meses yo ahorita estoy bien o sea incluso yo la pierna la tengo más fuerte que pero el problema que 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 me llevó a mí a a retirarme quizás joven este a no rendir como antes fue el problema del cartílago y a mí me lo dijo el que inició el agua tigre josué que sabe mucho muchísimo que él fue el que me ayudó en la recuperación de mi hijo tú a futuro claudio me dijo tú no vas a tener problemas del ligamento vas a tener problemas con la rodilla derecha que la que a los dos meses yo estaba jugando que me operaron por el cartílago que se va desgastando yo ahora juego juego y al otro día yo no me puedo mover porque tengo el problema ese pero la la otra no la del ligamento que fuera del ligamento y luego te mandan a puebla cómo se da eso tú querías irte a no yo fui yo fui yo fui y sabes que este y son y son y son de las cosas que me arrepiento en el fútbol en el fútbol porque porque nosotros yo yo ya me había recuperado venía de la venía recuperándome de la lesión de la rodilla del ligamento yo fui a hacer la pretemporada con tigres a guadalajara hice la pretemporada muy buena muy buena yo tenía un tornillo muy grande en él y justo me lo quitan era la fecha y yo voy a hacer la pretemporada y en esa pretemporada estaba entrenando puebla que era víctor era el técnico estaba sergio vázquez que había sido compañero en en tigres que me llevaba muy bien y víctor me dice vente conmigo me dice aquí formamos un gran equipo este aquí vamos a conseguir que te pague lo mismo y conmigo vas a iniciar vas a ser titular y el tú que había sido muy claro conmigo en decirme que yo me tenía que ganar el puesto que venía el tuca muy bien muy bien entonces yo lo pensé miguel ángel no quería que me fuera a puebla bueno que miguel ángel me fue a ver a la casa pero yo ya tenía la decisión porque yo quería jugarme y me quería y convicto tenía esa confianza esa confianza nunca imaginé que después después a lo mejor no iba bien no iba bien mal no pero pero sí pero sí me arrepiento porque yo en guadalajara fui al a la habitación del tuca hablar con él y le dije y me dice mira claudio yo no voy a traer más extranjeros había llegado clever clever boas había llegado contigo somos cinco me dice no voy a traer a nadie más si tú si tú te quieres que arqueate me dice nomás que te tienes que ganar el puesto y ahí yo le digo sabes que tuca quiero ir a a puebla déjame ir a puebla le digo yo este está víctor este me tiene confianza yo lo conozco y ya y así fue como y en puebla no puebla fue metiste dos goles no pero jugué poco también en la tercera fecha una lesión en 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 esa en el contralante me hacen una falta caigo mal del hombro me vino a operar del hombro estuve dos meses y medio sin jugar no no en puebla fue y nos salvamos te arrepientes sí yo digo que sí y luego yo tenía que yo tenía que haber jugado acá ese torneo acá en tigres yo creo yo creo que ahí 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 me equivoqué ahí me equivoqué y luego claudio cómo se da tu regreso para la copa libertadores por intermedio de miguel miguel ángel fue ahí el que miguel ángel se lleva muy bien con mi representante yo estaba en chile este y le habla el representante que va a estar la interliga había que ganarla primero o sea no era si si la interliga no se ganaba yo regresaba a chile porque yo ahí solamente jugué a libertadores ya estaban los extranjeros para el torneo y cuando me dice mi representante no lo dudé no lo dudé este vine vine solo fuimos a la interliga y afortunadamente se ganó se ganó la interliga este y ahí yo automáticamente quedaba en la libertadores y ahí ya la familia se vino y así es como será por intermedio de de miguel de miguel ángel creo que ahí fue importante en que en que yo estuviera en esa en esa copa y cómo fue para ti claudio porque ya eres un ídolo en tigres jugar el torneo con mayor prestigio en sudamérica defendiendo los colores de tigres y también compartiendo cancha con walter gaitán sí no sé no no la libertad es que la libertadores tú sabes que la libertadores es un campeonato importante importantísimo en sudamérica el que lo juega el que participa híjole y si eres campeón es increíble la libertadora entonces cuando nosotros calificamos fue 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 increíble creo que no lo hicimos mal lo hicimos bien al final quedamos eliminado con san pablo que termina siendo el campeón un equipazo san pablo y cómo se llama y creo que hicimos un buen torneo teníamos jugadores importantes como walter que ya estaba ahí este peralta el cuqui o sea jugar que ya habían estado en libertadores entonces creo que había un gran un gran equipo grandes jugadores grandes personas armó un buen equipo lamentablemente no se pudo continuar pero creo que se hizo bien se hizo bien ese ese primera porque después nuevamente va a tigres no va con el tuca pero ese estuvo estuvo bien creo que lo hicimos bastante bien con con leo leo álvarez leo álvarez era el técnico así es fíjate claudio creo que tú fuiste el único o muy pocos que tuvieron el privilegio de ser dirigidos por los dos entrenadores más exitosos más grandes que ha tenido tigres don carlos miló te tocó ya en las últimas pero te tocó y ricardo el más ganador y el creador del perfil tigre háblame de las similitudes de ambos y de las diferencias que tú pudiste notar el mira el el carácter de los dos fuerte fuerte de los dos poco más me bueno el del tuca pero don carlos también don carlos igual era un técnico que si no salía algo bien si se enojaba se enojaba mucho y y te hacía repetir mucho la jugada mucho mucho la jugada al igual que bueno que la mayoría el tuca también lo lo hace yo creo que eso eso hace que los dos técnicos sean muy similares en 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 eso como tú dices a mí don carlos me tocó ya grande o sea carlos don carlos aún era motivador sí por supuesto por supuesto por supuesto que era 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 motivador y el tuca me toca cuando llega el tuca se metía a los entrenamientos era era diferente no o sea pero yo creo que en eso en eso son muy compatibles los dos el tuca también es motivador es motivador te sabe hablar bien y te sabe hablar muy golpeado muy fuerte cuando las cosas no están saliendo bien yo creo que en eso era muy similar en los dos pero como tú dices si tuve la fortuna de de que vayan dirigidos los dos y para ti quién fue tu mejor entrenador estuviste con alberto guerra batocletti me y el mejia varón bussetich don carlos miloc ricardo ferretti leo álvarez de todos para ti cuál fue el mejor para ti o sea que tú te hayas sentido muy muy cómodo para mí víctor porque porque pero pero en todo sentido en todo sentido víctor la libertad que a mí me daba para jugar eso para mí este aunque igual me la en su momento me la dio batocletti mejia varón también no pero no sé con víctor como que había una como te dijera una conexión especial no sé a mí a mí me me llenaba me llenaba tanto lo que él decía y a veces víctor con tan poco que te decía con eso era suficiente para tú entender lo que lo que lo que él pedía y como te es como como a ti te hacía sacar tu máximo provecho en el fútbol y víctor a veces nos equivocábamos este y él encontraba la forma de de quizás no con no con un carácter fuerte pero él encontraba la forma de que de que entendiera qué es lo que estabas haciendo mal entonces pues yo yo hablo no sólo no solamente la parte táctica sino que en todo sentido para mí víctor creo que fue fue el mejor para mí de qué te quedas del tuca ferretti qué fue lo que más le aprendiste al tuca ferretti híjole que le aprendí al tuca este la actitud la actitud para para entrenar primero para entrenar porque de ahí de ahí nace la base para que tú el fin de semana puedes hacer algún buen partido la actitud esto no quiere no significa que los otros técnicos no la tengan obviamente pero eso lo lo eso o sea la exigencia yo creo que la exigencia que el tuca tt te inculca o te transmite yo creo que me quedo con eso me quedo con eso ahora claudio no te lo he preguntado supongo verdad que con el compañero que mejor te llevaste en tigres fue con la coca mendoza estoy mal estoy bien así el primer año bueno estoy un año y medio juntos claro que sí pero en ese año también ya con él comimos con la coca no hicimos muy muy amigos de otros jugadores que después yo seguí con ellos pero sí en su momento sí pero de todos de todos los años que yo estuve en tigres por ejemplo mis mejores este amigos o compañeros el ruso peña el ruso peña y felipe ayala ellos los tuve en primera sí pero ya después este bueno la coca después se va yo continuo en tigres y yo creo que ellos dos fueron los mis más mejores mis mejores amigos por llamarlo así no si tuve muchos compañeros que me llevaba muy bien pero yo creo que ellos dos fue con los con los que más compartí y cuál fue el compañero que tú consideras que tuviste con mayor talento el de mayor calidad el que tú hayas dicho a la madre que difícil porque mira lo jugó como no con quién te quedas pero sé con qué me quedo y siempre lo digo con el pastor el pastor lo sano para mí el pastor era increíble el pastor este y mira y nombraste a walter recién walter que te puedo decir de walter no pero para mí el pastor este porque porque técnicamente era de esos jugadores que antes de de que le llegue el balón él ya sabía qué hacer sabía dónde tocar el balón y él te podía meter un pase de 30 metros con la zurda o con la derecha era tan inteligente el pastor para jugar que que yo creo que con él yo 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 siempre digo que para mí el mejor y te hablo de jugadores que yo tuve a nivel selección jugué jugué con Fabián estáis por ejemplo que Fabián está ahí coto sierra que vino a jugar acá que no le va bien pero el coto mejor jugador de chile no sé cuántos años selección pero el pastor para mí el mejor a ver de toda tu carrera entonces de toda tu carrera te quedas con el pastor rosano no el pastor jugaba lo tú no sabes lo que es lo entrenamiento del pastor no 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 que desafortunadamente también le pega las lesiones le pegaron ya sé ya sé o si no el pastor hubiese sido pero técnicamente era era muy bueno muy bueno tú dijiste algo muy clave el pastor sabía qué hacer con la pelota antes de que le llegara la pelota y eso pocos futbolistas estamos de acuerdo en eso así es hijos claudio tuviste alguna vez ofertas estando en tigres del fútbol mexicano equipos como no sé américa cruz azul no creo que rayados no de la américa de la américa en el en el apertura 99 bueno arranca la apertura y de ahí este pero hablaron con mi representante el presidente era pérez troifer javier pérez troifer él habló con mi representante con la directiva ya estaba miguel ángel pero dijeron que no entonces como yo renovaba cada año con tigres y no tenía problema para renovar nunca nunca tuve esa inquietud no yo quiero la verdad no pero si hubo un acercamiento ahí este y mi representante me lo comentó y a ti te hubiese gustado sí por mí no no te voy a no te voy a mentir yo creo que cualquiera puede que quisiera jugar en la américa no es es como en cada país que uno quiere jugar en el equipo más 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 popular pero como yo ya tenía tiempo en tigres si no se fue si no se dio perdón a mí no me importaba o sea nunca 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 pedí que salir por ejemplo a la menor si no se dio yo tuve la fortuna de arreglar con tigres yo me quedé me quedaba feliz en tigres ya le habías agarrado cariño al equipo a la visión por supuesto estaba feliz qué significa el volcán el estadio universitario para claudio el diablo núñez mi segunda casa o mi casa por decirlo así no toda mi carrera yo la jugué más en tigres pues llegué muy joven si entonces no no mi casa fue una como te digo fue algo fue una bendición haber llegado a a tigres y de haber jugado tantos partidos en ese en este estadio este y la conexión con la gente increíble por eso que diría que es mi casa mi segunda casa claudio ya para ir terminando tú has vivido muchas viviste muchas etapas con tigres primera división a pelear la porcentual equipos espectaculares desde tu perspectiva cómo ha cambiado el equipo de tigres antes se peleaba por no descender ahora se pelea por ser el equipo más importante del país que bueno totalmente que ha cambiado mira yo creo que básicamente lo que lo que ha cambiado yo no yo no mira yo no voy a hablar de mentalidad de actitud porque todos los jugadores incluso los equipos que nos tocó jugar que a lo mejor no eran tan buenos como este siempre con esa intención nosotros siempre con la intención de ganar siempre nosotros siempre con una buena actitud con una buena mentalidad eso eso no va a cambiar nunca que ha cambiado que hoy en día este se invierte más es así de simple es así de simple a mí me tocó a mí me tocó buenos equipos buenos jugadores de nombre pero a lo mejor no teníamos como te dijera no teníamos sin menospreciar a lo mejor los jugadores que yo tuve en ese momento que estaban en la banca por ejemplo no teníamos un plantel tan vasto como es ahora como es de hace muchos años atrás no o de esta década última década esa es la gran diferencia entonces yo creo que eso es lo que ha cambiado eh las inversiones que ha hecho Tigre si si Tigre ha gastado mucho dinero en jugadores importantes a la mayoría le ha ido bien a otros no no a otros no pero yo creo que eso ha cambiado mucho mucho hoy Tigre eh está pasando esta situación de estar en los primeros lugares de estar pidiendo que esté entre los cuatro tantas finales entonces simplemente porque creo que los directivos este han hecho bien las cosas en contratar jugadores esa para ti ha sido la clave yo creo que sí yo yo creo es que es que no no hay otra bueno es que tienes que sumarle también todo tienes que sumarle el cuerpo técnico totalmente es un gran técnico es un gran técnico no pero también hay jugadores que no le ha ido bien pero yo creo que básicamente es eso si este equipo no se hubiese potenciado económicamente no estaríamos en o no estaría en estas posiciones que está ahorita y hablando del tema de Ricardo Ferretti aquí en el grupo podcast no lo hemos tocado en otras partes y cuál es tu postura con relación Tigres Ricardo Ferretti tomando en cuenta que el Tuca es el entrenador más exitoso que ha tenido el equipo de Tigres más ganador y uno de los mejores en toda la historia del fútbol mexicano tú consideras que el ciclo de tu café en Tigres ya terminó el dios padre el tiempo no se equivoca y eso nos va a tocar a todos cuál es tu postura al respecto te gustaría ver a Tigres bajo otro esquema con otro entrenador que piensa de eso a mí sí yo sí creo que el ciclo terminó yo creo que sí todo lo que comentaste antes del Tuca no lo discuto y es cierto el más exitoso gran técnico me tocó casi tres años estar con él eso no lo voy a discutir nunca y seguramente si él no continúa en Tigres va a agarrar otro equipo si es que él quiere seguir dirigiendo va a agarrar equipo de sobra porque es un gran técnico eso no lo discuto pero yo sí yo sí pello yo quiero ver jugar este equipo diferente yo sí quiero ver a otros y eso que más agresivo yo quiero ver a Tigres más agresivo más agresivo más vertical y tiene los jugadores y si no los tiene ahorita yo sé que los pueden traer pero para eso tiene que tiene que haber un técnico que esté con esa idea y que te pide a esos jugadores para jugar de esa forma entonces este con lo que hay ahorita crees que se pueda jugar agresivo claro que sí claro que sí yo 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 creo que sí yo creo que sí este obviamente tendrías que cambiar el el sistema este pero yo sí soy de la idea de que a lo mejor este el ciclo del Tuca terminó y le vamos a agradecer por siempre todo lo que ha hecho así es por supuesto pero sí me gustaría me gustaría ver este tigre jugar de otra forma perfecto claudio la última hijo eso se me estaba pasando esta pero quiero que lo aclares una buena oportunidad de un buen espacio la famosa anécdota del jersey de entrenamiento de los rayados del monterrey híjole no pues la pasé la pasé mal no con tanta gente ahí que me que me reventó yo ya retirado no pero bueno bueno después lo lo asumí por ahí hay dos tres tres personas que me revientan pero ya creo que la gente lo superó bueno fue en la despedida de de aldo que me invitan que para mí que aldo me haya invitado y estar jugando con todas figuras que que la verdad es que vinieron entonces yo no sabía de 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 ese uniforme para entrenar no sabía nadie te dice nada llegamos ahí al entrenamiento entonces mejor no hubiese ido al entrenamiento digo yo pues he llegado directo al partido el día sábado porque no era obligación ir al al como se llama el entrenamiento pero yo me llamaron quería que que ven vamos a todo entonces y yo con conecto con tu compadre ahí llegó ahí llegamos los dos y el killer man sí y veo ahí el uniforme y veo a todos los demás que están ya listo porque nosotros llegamos casi al último entonces yo veo la a las figuras que hay estaba cautemo el emperador y ellos todos están con su uniforme o sea con la porque fue una playera de entrenamiento entonces no me la pongo yo no voy a hacer este yo no voy a pedir algo diferente porque yo es una falta de respeto no a estos compañeros y a aldo que era el de la el de entonces nos pusimos pero nunca me imaginé te juro pero yo nunca me imaginé lo que iba a repercutir en ese eso fue increíble no sé si me imagino que tú seguiste las redes y era increíble todos los mensajes algunos de apoyo otros que no pero fue increíble mi hija mayor que a veces ella me ve mucho ahí los de las redes sociales yo no sé bueno para las redes sociales bien preocupadas y mortificadas papá tenemos que hacer un vídeo luego no no lo pasé pedido híjole pero bueno híjole pero bueno no 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 es que me no no es que me haya que me que me arrepiento a lo mejor te digo tiene que haber llegado a lo mejor al juego espérate y al otro día era el juego era el juego entonces yo le hablo a la persona que no estaba que estaba organizando todo le digo oye mándame el el uniforme del juego no vaya a ser que otra vez si no si si es otra vez no voy porque y ya me mandó el uniforme no tenía nada que ver no había ni un logo ni nada no pero pero si si la pasé mal la pasé mal porque mucha gente mucha gente se indignó se indignó por por cómo me tienen considerado creo yo no pero claudio eres 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 pero ya retirado sí yo no sé nunca nunca la dimensión no para nada hasta ahí para nada pero eres el mayor verdugo de los rayados en los clásicos regios para nada para nada pero son de esas no diría no diría no porque no es anécdota no pero pero bueno ya pasó y y al final ahora ahora yo creo que ya la gente ya bien bien porque ya no 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 ponen nada claudio eres ídolo y sigue siendo el máximo anotador de tigres en los clásicos regios junto con walter gaitán sin lugar a dudas y guiñac guiñac está a un gol a un gol a un gol todavía le falta me acuerdo cuando me dijiste si va a meter gol guiñac en un clásico que sea porque lo van a ganar si no mejor que no meta claro que claro que sí para que siga a claudio junto con gaitán arriba sin lugar a dudas los clásicos los jugabas diferente verdad sí pues diferente sí por 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 la gente no por lo que se vive por lo que se vive uno todos los partidos los quiere ganar uno quiere marcar gol en todos los partidos pero el clásico era era especial aparte la la prima era era triple así que había que meterle un poquito más bueno claudio muchas gracias hermano muchas gracias ojalá lo hayas disfrutado estoy convencido que a la gente le va a encantar como no gracias gracias por por invitarme este recordar recordar todos esos momentos que viví en tigres para mí son siempre muy gratos maravilloso para nosotros que crecimos en los noventas que nos forjamos y nos hicimos en los noventas así que gracias por la invitación pues felicidades felicidades por el programa ha sido un placer ha sido un placer te agradezco bastante tu tiempo tu honestidad tu franqueza ya sabes que aquí tienes a un amigo igualmente muchas gracias señoras y señores ese fue claudio el diablo núñez si me puso sentimental porque les juro que no les miento claudio núñez era mi ídolo cuando yo crecía gracias a claudio me suspendieron una vez del fútbol ahí en la escuela pero bueno otra historia claudio el diablo núñez un ídolo ayer hoy y siempre en el equipo de los tigres el más pasional del fútbol mexicano gracias claudio gracias a ustedes a la gente de cuatro estudio a melquiades a todos gracias por acompañarnos y pendientes porque ya estamos cocinando el episodio tres del grupo podcast por lo pronto cuídese mucho dios me lo bendiga y con mucho cariño medio abrazo claudio tiempo fuera perdóname si es cierto podemos hacer el medio abrazo claudio los tres a las tres más bien se aparece si me ayudas o me vas a no dale dale ok como me vas a batear de verdad como bateabas ahí en la cancha también de repente al matador bueno otra historia ya a la de tres nos despedimos claudio el diablo claudio el diablo núñez y su servidor como lo marca dicta el reglamento una dos tres medio abrazo